Jesús Jesús Es mi pastor Nada me faltará Él será mi ayuda En sus manos me sostendrá Bajo sus alas él me guardará Me librará De fuerzas malignas Sin ti me muero En este desierto Las fielas me acabarían En un momento Ven por favor Que yo me desespero En tristeza y dolor No quiero Vivir contigo Jesús Es mi delicia Es que sin ti La vida llega a su fin Es que sin ti No hay una flor en el jardín Es que sin ti No habrá mañana hermosa No hay pasión No habrá gloria Nada se moverá Si tú no estás Aquí Jesús Es mi fiel amigo En la soledad Él me acompaña Él me acompaña Si enfermo Me da sanidad Si estoy triste Alegría me da Y sin fuerza Me da fortaleza Sin ti Me muero En este desierto Las fielas Me acabarían En un momento Ven por favor Que yo me desespero En tristeza Si dolor No quiero Vivir contigo Jesús Es mi delicia Es que sin ti La vida llega a su fin Es que sin ti No habrá flor en el jardín Es que sin ti No habrá mañana hermosa No hay pasión No habrá gloria Nada se moverá Si tú no estas Aquí Nada se moverá Si tú no estas Aquí Si tú no estas Aquí Jesús, si tú no estás aquí Oh Dios Salmo 20 Jehová te oiga en el día de conflicto El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envíe ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga Haga memoria de todas tus ofrendas Y acepte tu holocausto Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todo tu consejo Nosotros nos alegraremos en tu salvación Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios Conceda a Jehová todas tus peticiones Ahora conozco que Jehová salva a su ungido Lo oirá desde sus santos cielos Con la potencia salvadora de su diestra Estos confían en carros Y aquellos en caballos Mas nosotros del nombre de Jehová Nuestro Dios tendremos memoria Ellos flaquean y caen Mas nosotros nos levantamos Y estamos en pie Salva Jehová Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos Te vi muy feliz Te vi caminar Te escuché cantar Alegremente Y con sinceridad La sonrisa en tus labios Siempre estaba contigo El abrazo a tu hermano Y el saludo a tu amigo Y con sinceridad Y con sinceridad Te escuché predicar La palabra de vida También testificar También testificar De lo que tú sentías Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia Te dejaste arrastrando Por las cosas del mundo Como el Rey Salomón Por los ídolos mudos Mira que gran dolor Perder parte del reino Que Jesús te ofreció Muriendo en el madero Yo te invito Yo te invito mi hermano Que ya no sufras mal Porque Cristo te ama Y te quiere salvar Levanta tu frente Y comienza a adorar Volverá tu sonrisa Y la felicidad Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia La sabiduría edificó su casa Labró sus siete columnas Mató sus víctimas Mezcló su vino Y puso su mesa Envió sus criadas Sobre lo más alto de la ciudad Clamó Dice a cualquier simple Ven acá A los faltos de cordura Dice Venid, comed mi pan Y bebed del vino Que yo he mezclado Dejad las simplezas Y vivid Y andad por el camino De la inteligencia El que corrige al escarnecedor Se acarrea afrenta El que reprende al impío Se atrae mancha No reprendas al escarnecedor Para que no te aborrezca Corrige al sabio Y te amará Da al sabio Y será más sabio Enseña al justo Y aumentará su saber El temor de Jehová Es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo Es la inteligencia Porque por mí Se aumentarán tus días Y años de vida Se te añadirán Si fueres sabio Para ti lo serás Y si fueres escarnecedor Pagarás tú solo La mujer insensata Es alborotadora Es simple E ignorante Se siente en una silla A la puerta de su casa En los lugares altos De la ciudad Para llamar A los que pasan Por el camino Que van por sus caminos derechos Dice a cualquier simple Ven acá A los faltos de cordura Dijo Las aguas hurtadas Son dulces Y el pan comido En oculto Es sabroso Y no saben Que allí están los muertos Que sus convidados Están en lo profundo Del Seol Conozco de alguien Que tiene poder Y aunque pasen años Siempre ha sido fiel Conozco de alguien Que tiene poder Y aunque pasen años Siempre ha sido fiel Es autor, creador del cielo Del mundo Del mundo y su plenitud Su poder es tan inmenso Que hoy puede realizar Sanidades en tu vida También puede perdonar Los demonios se sujetan Se tienen que doblegar Porque se le ha dado un nombre Un nombre grande Y sin igual Y en ese nombre hay poder Y en ese nombre hay poder Solo tienes que creer Que en ese nombre hay poder Recibe hoy la sanidad Recibe hoy su gran veredor Si tú has caído en el error El de su mano te guiará Hoy restaurará también Aquellas vidas de dolor Y la llenará de amor Y la llenará de amor Del aceite, de la unción Solo tienes que creer Que en ese nombre hay poder En el nombre de Jesús En ese nombre hay poder En el nombre de Jesús En ese nombre hay poder Es el mismo siempre Del ayer y hoy Él nunca ha cambiado Sigue siendo Dios Es el mismo siempre Del ayer y hoy Él nunca ha cambiado Sigue siendo Dios Él mismo bajó del cielo Se hizo hombre siendo Dios Subida dio en un madero Para darnos redención Grandes fueron los milagros Que hacía mi Señor Dejó la tumba vacía Hasta la muerte la venció Él tiene un nombre incomparable Un nombre grande y sin igual Y en ese nombre hay poder Y en ese nombre hay poder Solo tienes que creer Que en ese nombre hay poder Recibe hoy la sanidad Recibe hoy su gran perdón Si tú has caído en el error El de su mano te guiará Hoy restaurará también Hoy restaurará también Aquellas vidas de dolor Y las llenará de amor Del aceite, de la unción Solo tienes que creer Que en ese nombre hay poder En ese nombre hay poder En el nombre de Jesús En ese nombre hay poder En el nombre de Jesús En ese nombre hay poder Salmo 112 Bienaventurado el hombre Que teme a Jehová Y en sus mandamientos Se deleita en gran manera Su descendencia será poderosa En la tierra La generación de los rectos Será bendita Bienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para siempre Resplandeció en las tinieblas Luz a los rectos Es clemente, misericordioso y justo El hombre de bien Tiene misericordia y presta Gobierna sus asuntos con juicio Por lo cual no resbalará jamás En memoria eterna será el justo No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme Confiado en Jehová Asegurado está su corazón No temerá Hasta que vea en sus enemigos su deseo Reparte, da a los pobres Su justicia permanece para siempre Su poder será exaltado en gloria Lo verá el impío y se irritará Crujirá los dientes y se consumirá El deseo de los impíos perecerá ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Heme a ti Jesús, ¿para qué me has llamado? He aquí Señor, he aquí está mi corazón. Desde el vientre de mi madre me formaste, para hacerme una persona diferente. Y por eso estoy aquí, dime lo que debo hacer, pero quiero de su mano, que tú me guíes con tu poder. Y si estoy aquí, tú es en vano, para gloria y honra tuya me formaste. Y me diste un nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús yo voy cantando. Y es en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús solo hay poder. Y las huellas van quedando, y a los enfermos tú vas sanando. Y mientras vamos predicando, muchas almas tú vas saltando. Y la tristeza va huyendo, y una sonrisa va quedando. Y muchos saltan de alegría, porque llegó mi Salvador. Y muchos gritan de alegría, porque aquí llegó Jesús. Y aquí tú puedes salir a predicar, todavía hay tiempo. Y sigues sin parar, que la nieces está madura, y hay que irla a cosechar. Y traer muchas gavillas, a mi Padre Celestial. Y por eso estoy aquí, dime lo que debo hacer, pero quiero de su mano, que tú me guíes con tu poder. Y si estoy aquí, no es en vano, para gloria y honra, tú ya me formaste. Y me diste un nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús yo voy cantando. Y es en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, solo hay poder. Y las huellas van quedando, y a los enfermos tú vas sanando. Y mientras vamos predicando, muchas almas tú vas alfando. Y la tristeza va huyendo, y una sonrisa va quedando. Y muchos saltan de alegría, porque llegó mi Salvador. Y muchos gritan de alegría, porque aquí llegó Jesús. Capítulo 31 Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido, y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche, y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso, y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Hoy vengo a ti, porque no tengo a dónde ir. Lejos de ti, pues no podría yo vivir. En cuanto el mundo me finja su amor, he comprendido que tú eres lo mejor. Que necesita mi sediento corazón, para estar feliz. Sin ti la vida, para qué vivir, no, no valdría nada, si no estás en mí. Por eso yo, yo he venido ante ti, para decirte que te amo. Pues yo te pido, por favor, nunca, nunca me niegues ese amor. Hoy vengo a ti, porque no tengo a dónde ir. Lejos de ti, lejos de ti, pues no podría yo vivir. Aunque el mundo me finja su amor, yo he comprendido que tú eres lo mejor. Hoy vengo a ti, cansado ya de caminar. Consciente que no encontraría nadie más, que pueda darme lo que tú me das. Me has dado fuerzas para así avanzar. En este mundo cubierto de maldad, quiero gritar que te amo. Sin ti la vida, para qué vivir, no, no valdría nada, si no estás en mí. Por eso yo, yo he venido ante ti, para decirte que te amo. Pues yo te pido, por favor, nunca, nunca me niegues ese amor. Porque no hay dicha más grande, mi Señor, que arrodillarme y sentir tu bendición. Salmo 3 ¡Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Señor, aquí estoy, con el corazón partido en mil pedazos. El dolor se ha apoderado de mi ser, robándome la calma y la fe. Cuando el día va a morir, yo te busco así también en la mañana. Necesito el toque de tu gran poder, y sentir tu gloria en mi alma otra vez. Renuévame, tú eres el gran alfadero de mi ser, rompe el vaso y hazlo nuevo otra vez. Como el ciervo rama por corrientes de agua, así clamo por el agua espiritual. Como el ciervo rama por corrientes de agua, así clamo por el agua espiritual. ¡Ya! Una, 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 verdad. Señor aquí estoy Ven y quita la tristeza de mi vida Sé que solamente tú tienes poder Solo con tocar tu manto sanaré Cuando el día va a morir Yo te busco así también en la mañana Necesito el toque de tu gran poder Y sentir tu gloria en mi alma otra vez Renuévame Tú eres el gran alfarero de mi ser Rompe el vaso y hazlo nuevo otra vez Como el ciervo Brahma Corrientes de agua Así clamo por el agua espiritual Como el ciervo Brahma Corrientes de agua Así clamo por el agua espiritual Capítulo 22 De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas Y la buena fama más que la plata y el oro El rico y el pobre se encuentran A ambos los hizo Jehová El avisado ve el mal y se esconde Mas los simples pasan y reciben el daño Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad Y del temor de Jehová Espinos y lazos hay en el camino del perverso El que guarda su alma se alejará de ellos Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él El rico se enseñorea de los pobres Y el que toma prestado es siervo del que presta El que sembrar iniquidad Iniquidad segará Y la vara de su insolencia se quebrará El ojo misericordioso será bendito Porque dio de su pan al indigente Echa fuera al escarnecedor Y saldrá la contienda Y cesará el pleito y la afrenta El que ama la limpieza de corazón Por la gracia de sus labios Tendrá la amistad del rey Los ojos de Jehová velan por la ciencia Mas él trastorna las cosas de los prevaricadores Dice el pezoso El león está fuera Seré muerto en la calle Fosa profunda es la boca de la mujer extraña Aquel contra el cual Jehová estuviera irado Caerá en ella La necedad está ligada en el corazón del muchacho Mas la vara de la corrección la alejará de él El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias O que da al rico Ciertamente se empobrecerá Inclina tu oído y oye las palabras de los sabros Y aplica tu corazón a mi sabiduría Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti Si juntamente se afirmaren sobre tus labios Para que tu confianza sea en Jehová Te las he hecho saber hoy a ti también ¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad A fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre Ni quebrantes en la puerta al afligido Porque Jehová juzgará la causa de ellos Y despojará el alma de aquellos que los despojaren No te entremetas con el hidacundo Ni te acompañes con el hombre de enojos No sea que aprendas sus maneras Y tomes lazo para tu alma No seas de aquellos que se comprometen Ni de los que salen por fiadores de deudas Si no tuvieres para pagar ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará No estará delante de los de baja condición ¿En dónde está el amor? Es la pregunta que a Dios le consulté Que por todo lugar se escucha predicar Pero en nada se ve Yo veo hombres gritar Y hasta los veo llorar Cuando hablan del amor Pero si viene aquel Que nos mendiga pan Muere esa inspiración ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está el amor? Que nunca dejará de ser Y yo ya no lo siento en mí No lo veo en él Yo no sé qué hacer Responde por favor Responde por favor Señor No me dejes desvallecer Para mí es triste soportar Ver tu creación sumida en el dolor Para mí es triste soportar Ver tu creación sumida en el dolor No temas hijo mío Me dice Jesucristo Que yo contigo estoy Y aunque el amor humano Se acabe en los cristianos Ten ánimo y valor Miral tan solamente Al Dios omnipotente El verdadero amor Servir si es que tú puedes Y recompensa esperes Tan solo del Señor Gracias por hacerme entender En mi débil humanidad Que el hombre de continuo está Solo proyectando Solo proyectando cómo hacer el mal Y que amor solo tienes tú Y está en cristianos de verdad Todo terminará en la tierra Pero es que tu amor eterno será Todo terminará Todo terminará en la tierra Pero es que tu amor eterno será Salmo 57 Ten misericordia de mí, oh Dios Ten misericordia de mí Porque en ti ha confiado mi alma Y en la sombra de tus alas Me ampararé hasta que pasen los quebrantos Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que me favorece Él enviará desde los cielos Y me salvará de la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad Mi vida está entre leones Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas Sus dientes son lanzas y saetas Y su lengua espada aguda Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios Sobre toda la tierra sea tu gloria Redan armado a mis pasos Se ha abatido mi alma Hoy yo han cavado delante de mí En medio de él han caído ellos mismos Pronto está mi corazón, oh Dios Mi corazón está dispuesto Cantaré y trovaré salmos Despierta alma mía Despierta salterio y arpa Me levantaré de mañana Te alabaré entre los pueblos, oh Señor Cantaré de ti entre las naciones Porque grande es hasta los cielos tu misericordia Y hasta las nubes tu verdad Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios Sobre toda la tierra sea tu gloria Yo vivo agradecido con mi Dios Pues él me ha bendecido con su amor Perdido en un mundo de dolor Herido y él sanó mi corazón Le amo Le amo Le amo porque él me amó primero Le canto con el alma al Dios eterno Nada puede apartarme de su amor Ni hambre Peligros para mí Tribulaciones Angustia, desnudez, persecuciones No temo pues con él soy campeón No temo pues con él soy campeón Le amo Le amo porque él me amó primero Le canto con el alma al Dios eterno Nada puede apartarme de su amor Ni hambre Peligros para mí Tribulaciones Angustia, desnudez, persecuciones No temo pues con él soy campeón Beatriz, Elena, Rodríguez, Jazmín y Juan Miguel Bravo Como los amo Hermanito Elías Ebrado En las buenas y en las malas Cuando el Señor transforma a un pecador Le cambia por completo su existir Y aunque la vida no tenga valor Él le da la razón para vivir Tú dices Que ya en tu cuerpo no te quedan fuerzas Que no vas a acabar esta carrera Y piensas que a tu vida llegó el fin Despierta Jesús te ofrece una vida nueva Él puede reventar esas cadenas Y alegremente tú vas a cantar Le amo Le amo Le amo porque él me amó primero Le canto con el alma al Dios eterno Nada puede apartarme de su amor Ni hambre Peligros para mí Tribulaciones Angustia, 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 estudia, persecuciones No temo pues con él soy campeón Le amo Le amo Le amo porque él me amó primero Le canto con el alma al Dios eterno Nada puede apartarme de su amor Ni hambre Peligros para mí Tribulaciones Angustia, desnudez, persecuciones No temo pues con él soy campeón Capítulo 2 Hijo mío Si recibieres mis palabras Y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia Y a la prudencia dieres tu voz Si como la plata la buscares Y la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Él provee de sana sabiduría a los rectos Es escudo a los que caminan rectamente Es el que guarda las veredas del juicio Y preserva el camino de sus santos Entonces entenderás justicia Juicio y equidad Y todo buen camino Cuando la sabiduría entrar en tu corazón Y la ciencia fuere grata a tu alma La discreción te guardará Te preservará la inteligencia Para librarte del mal camino De los hombres que hablan perversidades Que dejan los caminos derechos Para andar por sendas tenebrosas Que se alegran haciendo el mal Que se huelgan en las perversidades del vicio Cuyas veredas son torcidas Y torcidos sus caminos Serás librado de la mujer extraña De la ajena que halaga con sus palabras La cual abandona al compañero de su juventud Y se olvida del pacto de su Dios Por lo cual su casa está inclinada a la muerte Y sus veredas hacia los muertos Todos los que a ella se lleguen No volverán Ni seguirán otra vez los senderos de la vida Así andarás por el camino de los buenos Y seguirás las veredas de los justos Porque los rectos habitarán la tierra Y los perfectos permanecerán en ella Más los impíos serán cortados de la tierra Y los prevaricadores serán de ella desraigados Siempre me mantuve atado En un mundo miserable Con cadenas y engañado Entre miles de ilusiones Siempre me sentí usado Por amores que eran falsos Nunca, nunca valorado Preso de muchas pasiones Pero hoy dejaré Aunque me cueste la vida Al mundo infiel Desde hoy me olvidaré De todos los sufrimientos que viví Porque ha llegado ahora mi vida Alguien que no lo puedo dejar pasar Pero hoy dejaré Aunque me cueste la vida Al mundo infiel Desde hoy me olvidaré De todos los sufrimientos que viví Porque ha llegado ahora mi vida Alguien que no lo puedo dejar pasar Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Mundo cruel de hipocresías y maldad Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Tú no tienes nada bueno que desear Solo falsas ilusiones Falso amor y decepciones Pero Cristo me da paz y mucho amor Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Ahora sí tengo un amigo de verdad Te olvidaré Te olvidaré Estoy alegre porque me puedo confiar Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Que me ofrece vida Por la eternidad Ahora con este mi canto Me despido de este mundo Dejo enero y mi pasado Con todas sus ilusiones Ahora le cambio por Cristo Que es mi roca y mi esperanza Oye bien lo que te digo Ya se fueron mis temores Porque hoy dejaré Aunque me cueste la vida Al mundo infiel Desde hoy me olvidaré De todos los sufrimientos que viví Porque ha llegado ahora mi vida Alguien que no lo puedo dejar pasar Alguien que no lo puedo dejar pasar Pero hoy dejaré Aunque me cueste la vida Al mundo infiel Desde hoy me olvidaré De todos los sufrimientos que viví Porque ha llegado ahora mi vida Alguien que no lo puedo dejar pasar Te olvidaré, te olvidaré, mundo cruel de hipocresías y maldas Te olvidaré, te olvidaré, tú no tienes nada bueno que desear Solo falsas ilusiones, falso amor y decepciones Pero Cristo me da paz y mucho amor Te olvidaré, te olvidaré, ahora sí tengo un amigo de verdad Te olvidaré, te olvidaré, estoy alegre porque en Él puedo confiar Te olvidaré, te olvidaré, Él me ofrece vida por la eternidad Salmo 31 En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia Inclina a mí tu oído, líbrame pronto Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme Porque tú eres mi roca y mi castillo Por tu nombre me guiarás y me encaminarás Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio En tu mano encomiendo mi espíritu Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias Mas yo en Jehová he esperado Me gozaré y algraré en tu misericordia Porque has visto mi aflicción Has conocido mi alma en las angustias No me entregaste el mano del enemigo Pusiste mis pies en lugar espacioso Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí He sido olvidado de su corazón como un muerto He venido a ser como un vaso quebrado Porque oigo la calumnia de muchos El miedo me asalta por todas partes Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida Mas yo en ti confío, oh Jehová Digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado Sean avergonzados los impíos Estén mudos en el Seol Enmudezcan los labios mentirosos Que hablan contra el justo cosas duras Con soberbia y menosprecio Cuán grande es tu bondad Que has guardado para los que te temen Que has mostrado a los que esperan en ti Delante de los hijos de los hombres En lo secreto de tu presencia Los esconderás de la conspiración del hombre Los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas Bendito sea Jehová Porque ha hecho maravillosa su misericordia Para conmigo en ciudad fortificada Decía yo en mi premura Cortado soy de delante de tus ojos Pero tú oíste la voz de mis ruegos Cuando a ti clamaba Amada Jehová todos vosotros sus santos A los fieles guarda Jehová Y paga abundantemente al que procede con soberbia Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová Y tome aliento vuestro corazón 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 Si alguna vez te sientes solo Y ya no quieres seguir Y piensa que todas las cosas Me han salido mal Y se encierras en el cuarto de La soledad para mirar atrás Y no querer seguir No lo hagas Pues Jesús contigo está Con sus manos de bondad Te quiere abrazar Él es quien llora contigo Que sufre contigo Cuando solo estás Él es tu mejor amigo Jesús te comprende Cuando solo estás Si alguna vez te sientes solo Y ya no quieres seguir Y piensa que todas las cosas Me han salido mal Y se encierras en el cuarto de la soledad Para mirar atrás Y no querer seguir No lo hagas No lo hagas Que sufre contigo Que sufre contigo Cuando solo estás Él es tu mejor amigo Jesús te comprende Cuando solo estás Capítulo 24 Capítulo 24 No tengas envidia de los hombres malos Ni desees estar con ellos Porque su corazón Porque su corazón piensa en robar E iniquidad Hablan sus labios Con sabiduría Se edificará la casa Y con prudencia Se afirmará Y con ciencia Se llenarán las cámaras De todo bien preciado Y agradable El hombre sabio Es fuerte Y de pujante vigor El hombre docto Porque con ingenio Harás la guerra Y en la multitud De consejeros Está la victoria Alta está Para el insensato La sabiduría En la puerta No abrirá él su boca Al que piensa hacer el mal Le llamará Nombre de malos pensamientos El pensamiento del necio Es pecado Y abominación A los hombres El escarnecedor Si fueres flojo En el día de trabajo Tu fuerza será reducida Libra a los que son llevados A la muerte Salva a los que están En peligro de muerte Porque si dijeres Ciertamente no lo supimos ¿Acaso no lo entenderá Él que pesa los corazones? El que mira por tu alma Él lo conocerá Y dará al hombre Según sus obras Come hijo mío De la miel Porque es buena Y el panal Es dulce a tu paladar Así será a tu alma El conocimiento De la sabiduría Si la hallarás Tendrás recompensa Y al fin Tu esperanza No será cortada Oh impío No aceches La tienda del justo No saques su cámara Porque siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse Mas los impíos Caerán en el mal Cuando cayere tu enemigo No te regocijes Y cuando tropezare No se alegre tu corazón No sea que Jehová Lo mire Y le desagrade Y aparte de sobre él Su enojo No te entremetas Con los malignos Ni tengas envidia De los impíos Porque para el malo No habrá buen fin Y la lámpara De los impíos Será apagada Teme a Jehová Hijo mío Y al rey No te entremetas Con los veleidosos Porque su quebrantamiento Vendrá de repente Y el quebrantamiento De ambos ¿Quién lo comprende? También estos Son dichos De los sabios Hacer acepción De personas En el juicio No es bueno El que digere al malo Justo eres Los pueblos Lo maldecirán Y le detestarán Las naciones Más los que lo reprendieren Tendrán felicidad Y sobre ellos Vendrá gran bendición Besados serán Los labios Del que responde Palabras rectas Prepara tus labores Fuera Y dispónlas En tus campos Y después Edificarás tu casa No seas sin causa Testigo contra tu prójimo Y no lisonjees Con tus labios No digas Como me hizo Así le haré Daré el pago Al hombre Según su obra Pasé junto al campo Del hombre perezoso Y junto a la viña Del hombre falto De entendimiento Y he aquí Que por toda ella Habían crecido Los espinos Ortigas habían ya Cubierto su faz Y su cerca de piedra Estaba ya destruida Miré y lo puse En mi corazón Lo vi Y tomé consejo Un poco de sueño Cabeceando otro poco Poniendo mano Sobre mano Otro poco Para dormir Así vendrá Como caminante Tu necesidad Y tu pobreza Como hombre armado El hombre Más Trabajas Dos Trabajas Gracias.